La actualización de la estrategia respecto a AstraZeneca tiene que ver con lo que acordamos en el Consejo Interterritorial de hace dos semanas. Es decir, lo que ha hecho la Comisión de Salud Pública es, digamos, plasmar por escrito lo que ya acordamos en el Consejo Interterritorial. Que quiero recordar que fueron dos cosas. Una, que reiniciamos la vacuna AstraZeneca después de la suspensión cautelar temporal, por los efectos que ustedes ya saben, y que además lo hacíamos en dos sentidos. Uno, de 65 años hasta 55 en la población general y que continuamos con los grupos esenciales. Recordarán que había un límite hasta 55 y eso fue el límite, digamos, que se eliminó, el límite de 55 y pasarlo, por tanto, a 65. Y digamos ese matiz, imagínate una persona que esté en un colectivo esencial de cualquiera que lo tengamos, que esté en activo, que esa es, digamos, la diferenciación, pues por un año no va a dejar de vacunarse cuando sus compañeros o compañeras del mismo servicio esencial está vacunado. Digamos que es un pequeño matiz, si me permite, pero que, digamos, que lo que está claro es que la AstraZeneca será de 65 hacia abajo y que el resto de vacunas que ya tenemos de RNA, tanto la BioNTech Pfizer, la Cominarty, la de Moderna y la de Janssen, la idea es que vaya a proteger a las personas de 60 hacia arriba. Por tanto, objetivo prioritario del Gobierno de España, de todas las comunidades autónomas, por tanto, el Consejo Interterritorial es ir a dar protección en cuanto a inmunidad a las personas mayores de 60, perdón, que sabemos, 60 a 65, que sabemos que son las que tienen mayor vulnerabilidad. 65 hacia abajo a AstraZeneca, 65 hacia arriba con Janssen, con Pfizer y con Moderna.